y arte. El médico antioqueño combina su profesión con la escultura y esta última fue premiada nada menos que por la Universidad de Harvard en los Estados Unidos que expondrá de manera permanente su obra. Esta es la historia. Santiago Medina es un médico enamorado de la escultura. Su profesión la combina muy bien con el arte. Primero fui, por formación, primero fui escultor y artista. Yo empecé básicamente como escultor y artista a los cinco años. La Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos expondrá de manera permanente su obra Vida, alusiva al ADN del ser humano plasmado en una de sus esculturas. Siempre nos estamos renovando. Las moléculas del ADN siempre están cambiando, los átomos se están moviendo y la vida es constante movimiento y eso fue lo que tratamos de dar en la escultura. La escultura de dos metros y medio de altura compitió con las ideas de otros artistas. La del médico antioqueño deslumbró y formará parte de la facultad que celebra su centenario. Esto me permitió a mí poder trabajar con una entidad en medicina, en salud pública de la Universidad de Harvard y poder traer la sensibilidad de la medicina a la parte artística como escultor. La figura de la molécula del ADN humano es cuidadosamente pulida en el taller del médico escultor y la próxima semana viajará a Massachusetts, Estados Unidos, para ser expuesta en Harvard.